Hola chiles, ¿cómo estáis? Yo soy Horta y bienvenidos a un nuevo vídeo Seguramente todos me conozcáis por lo del vídeo escapándome de clase para ver la nueva temporada 8 de Fortnite Y después de un mes entero, por fin os vengo a aclarar lo que me ha pasado en el instituto Gente, no os escapéis de clase por favor, porque si no después la bronca va para mí y pues no mola Antes de aclarar lo que me ha pasado en el instituto, si me han expulsado, no o qué es lo que ha pasado Yo creo que este vídeo se merece que le deis a un pedazo de like, que os suscribáis con la campanita Y muy, pero que muy, muy, muy importante que pongáis el código X, ArtameosX en la tienda de Fortnite Vale, es este, es súper fácil, vale, X mayúscula, Artameos, todo en mayúsculas, X Estamos a nada, nada, nada de los 2000, creo que tenemos unos 1800 y pico Y ya sabéis chicos, que para el sorteo es súper importante que cuantas más compras compréis Me las paséis todas las capturas por Instagram y os voy apuntando puntitos para sortar toda la cuenta Voy a contaros la historia de principio a fin, sin cortarme y sin decir ninguna mentira Porque muchísima gente en mi situación se aprovecharía diciendo Buah, me han expulsado 7 meses, ya no puedo ir al instituto Oh Dios mío, what the fuck Todo este trama y toda esta historia empieza con el estreno de la temporada 8 de Fortnite Hace aproximadamente 4 semanas La nueva temporada salió el día jueves, vale, publiqué yo el vídeo de escapándome de clase el jueves ¿Qué crees que ha pasado? Pues el viernes en el patio, o sea el día siguiente del que yo subiese el vídeo Ya estaba un jefe de estudios esperándome en el patio ¿Cómo me tienen tan fichados? ¿Qué pasa? ¿Que los profesores están suscritos a mi canal? ¿O qué pasa? O sea, había un jefe de estudios ahí esperándome Yo llego, veo al jefe de estudios y digo Hostia, esto será a mí Y me señala con el ojo hace Obviamente no hizo esas caras, pero me guiñó al ojo en plan Sí nene, tú te vienes conmigo Después de eso me llevo a una sala, a un despacho de los jefes Donde estaba el director, el jefe de estudios que me había raptado Y otro jefe de estudios O sea, había tres malditos jefazos para mí solo ¿Qué pasa? ¿Y este bully a qué viene? Hablamos tranquilamente entre todos y al final me dijeron Vamos a hablar y vamos a consultar Que vamos a ponerte de sentencia Os preguntaréis por qué no os he traído este vídeo antes Pero es que ahí está el problema Han tardado tres semanas Tres semanas en ponerme la sentencia Justamente me la han puesto ayer Y pues hoy os traigo el vídeo Como os iba diciendo Ayer me llamaron y me dieron esta hojita Esta hojita Os voy a hacer unas fotillos para que de verdad veáis Que esto es un documento oficial Y que de verdad me han expulsado En el papel pone mi nombre Que obviamente no lo quiero enseñar Porque en el especial 100.000 Que si llegamos pronto lo voy a decir Ya que absolutamente nadie sabe Cómo me llamo, solo mis amigos Lo pone todo en valenciano Porque yo vivo en Valencia Y pues, sabes Valencia, valenciano, cuadra 10 de expulsión Que significa días de expulsión 5 días Desde el 25 hasta el 29 O sea, hoy es 26 que es martes Y pues ayer me expulsaron Que era 25 O sea, son 5 días sin clase O sea, 5 malditos días Y como no quiero que solo en el vídeo Quede la parte de la expulsión Quiero que juguemos una partida Pero no una partidita simple Sino que por cada kill Vamos a ir reduciendo un día de condena O sea, que si me hago 5 kills Tendría que estar 0 días en el aula de convivencia Y por ejemplo, si nos hacemos 7 kills Pues, 2 días de gratis For free Después de contar esta magnífica historia Que os he relatado Vamos a ver si llegamos a los 10.000 likes Y que todo el mundo se suscriba ahora mismo Para hacerle una entrevista A un profesor de mi instituto Pero no a un profesor cualquiera Sino que a un jefe de estudios Voy a intentar hacerle la entrevista Si llegamos al jefe de estudios que me expulsó Está en vuestras manos Podéis compartir el vídeo a muerte Para llegar a esos 10.000 likes Y ahora sí que sí Pasamos con el vídeo Vamos a ir a estudios comercio Ya que es un estudios que me encanta Para repartir hostiazos en las cabezas Pum hostiazo, pum hostiazo Y pal lobby Pal lobby me voy a ir yo Cuando me peguen un escopetazo de 220 Vamos a ir a reducir nuestra condena al máximo Es decir, cuantas más que es mejor Pues chavales, ya tenemos escopeta A ver lo que más encontramos en esta casa Mini escudos Perfecto chicos, esto nos ha venido genial Ah, que hay una persona en mi maldita casa Esa persona apetecible Hostia Más personas, más personas Mira, mira Va a bajar por aquí Ya verás Buenas 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 Bueno pues nada Pal lobby 2 ya Pues nada chicos Nos acabamos de hacer un trobleíto Acabamos de matar a 2 Y acabamos de reducir nuestra condena De 5 días a 3 Espectacular Lo digo tal cual Esta es mi primera partida del día Y la que voy a subir Me da igual que vamos Si ahora mismo me matan Pues me mataron Ahora está que ir rusheando Vale Muy fácil Muy fácil Muy fácil Chicos Perfecto Llevamos 3 kills Y acabamos de reducir nuestra condena De 5 pedazos de días A solamente 2 Vale Aquí tengo un fusil Un poquito mejor que el mío Y por ahí se han escuchado disparos Por ahí se han escuchado disparitos Tiene que estar O por estas tiendas O por las otras Vale Tiene pinta de que está aquí Tiene pinta de que está aquí No Malísimo Vale Le damos ahí una bala Madre mía tío Que eres ninja ahora Madre mía El escopetazo que nos acaba de dar Es impresionante 12 vidas Increíble escopetazo De 12 vidas Espectacular 22 penchitos Por favor Está muy tocado esa persona Está súper tocado Y vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Tío No falla ni una Este tío No falla ni una Ahí está Tú Qué pesado Que era este tío Por favor Qué maldita pesadilla De persona Madre mía Harta Sí que te queda un poquito De correr Vale No os preocupéis Chicos Voy a ir rapidísimamente Aquí a pillar el quad Y nos vamos ya Para zona 100% Que me dé tiempo Tengo 50 segundos Vale Aquí hay lanzadera Aquí hay lanzadera Perfecto Ponemos lanzadera Y nos vamos a zona Vale Aquí hay una persona Qué puta mala suerte Ahí está chicos Perfecto 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 Nos la acabamos de sacar Chicos Nos la acabamos de sacar Pues chicos Ya hemos reducido Nuestra condena A cero días Absolutamente No tenemos que cumplir Ni uno más Aquí no hay problema Porque tengo 10 vendas Y si me pilla la tormenta Pues no pasa nada Porque me curo rápido Ahí está ¡Fuego! Ahí está chicos Nos vamos Muy pero que muy cerca De pisos picados Perfecto Ahora mismo Yo creo que Por favor ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me llega a joder Este bug La partida Y empezaría a pegar Hostias al mando Me cago en tu raza Arandom Qué mal que lo he jugado Hola Buenas tardes Me llamo Juan Antonio ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? No puedo No puedo Es que tiene escopeta Madre mía Madre mía Qué follada te he metido Madre mía Qué follada te he metido Bueno chicos Bueno chicos Ya sé que os ha encantado La partidaza De más de 20 kills Que me he sacado En Fortnite 100% real No fake Espero que ya me estéis apoyando En serio con el código Porque es que os agradece Un montonazo Que simplemente Con un gesto De poner el código X ArtamesX Significa es mucho Para mí De verdad Dejaros un like No olvidéis Los 10.000 pedazos de likes Para hacerle una entrevista Al jefe de estudios Donde le preguntaremos Por qué me ha expulsado Que si le caigo bien Que si le caigo mal Que si le gusta el Fortnite O lo que vosotros queráis No olvidéis Ponerme vuestra asignatura Favorita aquí En los comentarios No olvidéis Suscribiros Con la capítulo Super importante La campanita Compartir con vuestros amigos Porque estamos a punto De los 100.000 Yo soy Gorta Adiós Subtitulado